En otras noticias, un niño de 11 años se recupera tras recibir un disparo anoche en el Bronx. La policía indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la noche en las inmediaciones de la calle 188 Este y la avenida Park en Fordham. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al menor con un disparo en la pierna. Fue transportado al hospital y se encuentra en condición estable. Al parecer, el menor no era el objetivo previsto. Al momento, no hay arrestos y la investigación continúa en curso. Gracias por ver el video.